Usamos la pasarela de pago Authorize con tarjeta de crédito en nuestra página web. El equipo de Credit Core Bank me da confianza y el sistema de Authorize se siente muy robusto. Sí pienso que la facilidad del sistema hace que los clientes que compran quieran volver a hacerlo. La atención por parte del equipo me ha parecido muy buena. Siempre están allí para cualquier cosa y el proceso inicial fue rápido y fácil. Recomiendo las herramientas de e-commerce que ofrece Credit Core Bank ya que obtiene muchos beneficios. Es fácil trabajar con el equipo. Credit Core tiene una trayectoria reconocida en e-commerce y eso nos da seguridad y trae satisfacción en el proceso de compra. Yo les diría que no tengan miedo. Panamá está listo para manejar la logística y los clientes están más que dispuestos a comprar así. Quiero agradecer a Credit Core Bank por apoyar a empresas panameñas como la nuestra. Su pasarela es sin lugar a dudas la mejor en el mercado. Buenas a toda la audiencia de e-commerce day. El día de hoy les voy a estar hablando o conversando sobre las debidas diligencias transaccionales que debemos nosotros, en este caso ustedes como comercio, enfocarse para proteger todo el tema del e-commerce, del comercio electrónico. Mi nombre es Raquel García Zitón, vicepresidente asistente de Credit Core Bank. Bueno, básicamente quisiera darles como un pantallazo de lo que estamos viendo a nivel del comercio electrónico regional. Definitivamente el e-commerce, donde nosotros tendríamos a comprar atrás de una página web, se ha trasladado al e-commerce, que es básicamente donde el cliente puede comprar a través de su dispositivo móvil. Y el dispositivo móvil de alguna manera y todo el engranaje debe estar conectado a una logística de última milla. De última milla quiere decir que desde el momento que el cliente pide en línea su producto, el producto debe llegarle de una manera expedita, amigable, bien empacada a la puerta de su casa. Esto quiere decir de última milla. Y además de eso, también estamos viendo la migración del canal digital del canal físico. Es decir, antes y prepandemia, cuando veíamos un poco difícil que toda la región o que todo el mundo empezara a utilizar los canales digitales para comprar o para acceder a productos o servicios, hoy día ya estamos hablando de una concentración masiva a nivel de comercio electrónico, donde básicamente se ha tenido que trasladar la venta física a la venta digital. Y eso habla mucho sobre la omnicanalidad, que es básicamente cómo interactúan estos dos canales y cómo podemos nosotros dinamizar de que el cliente que te compraba físicamente pueda entonces comprarte digital y por qué no volver a la tienda física. Además, también estamos viendo que los clientes están esperando una experiencia amigable, fácil, rápida, donde, por ejemplo, descargas de productos o de servicios que están en el dispositivo móvil o en la página web sean rápidas y accesibles. Además de eso, el cliente está esperando que haya confianza en el momento de su compra. Y esto es, y es lo que vamos a hablar el día de hoy, sobre por qué el cliente está esperando esa confianza en la compra y por qué nosotros como comercio, y ahora me pongo el sombrero de los comercios, deben de tener un paraguas de seguridad dentro de sus páginas web. Porque básicamente la confianza de ese consumidor va obviamente a optimizar de que el comercio electrónico pues sea no nada más escalable, pero también sostenible a nivel de la región que es lo que estamos buscando. Hablemos un poco de los beneficios. Los beneficios de comprar en línea son múltiples, pero básicamente los podemos identificar como, por ejemplo, mayor eficiencia en los cobros y disminución de costos en las operaciones internas. Definitivamente cuando tú pones en un papel lo que te cuesta operar una tienda en línea versus lo que te cuesta operar una tienda física, son dos tipos de conversaciones distintas. Y eso a nivel de la tienda digital, obviamente apalancado con tecnologías y aplicaciones que le puedes agregar a esta tienda, definitivamente vas a tener, no un ahorro, pero una mayor eficiencia. Vas a ser más eficiente esto y definitivamente vas a poder disponer no nada más en un solo mercado, sino que va a poder ser a nivel regional y, por qué no, global. La captación de pagos sin restricción de horarios y ubicación geográfica. Uno de los paradigmas que hemos visto a través del desarrollo de la pandemia, si mal o bien, es que básicamente el consumidor ya no tiene una hora específica de compra. Antes, prepandemia, el consumidor compraba en horas específicas y eso se tenía identificado. Los fines de semana, horas pico. Hoy día la compra es todo el día. El consumidor puede hacerlo desde la palma de su mano a través del dispositivo móvil. Entonces tú puedes cobrar en cualquier momento como comercio. Obviamente esto también está ligado a la facilitación de la recopilación de la data. O sea, quién te compra, cómo te compra, a qué hora te está comprando, qué productos te compra. Toda esta información la podemos recopilar a través del canal digital y no nada más la recopilación, sino qué hacemos con esa data, cómo la invertimos, cómo tenemos estrategias para poder optimizar toda esta información que tenemos. Y uno de los beneficios más interesantes es la autogestión, en donde el cliente puede autogestionar todo, absolutamente todo, inclusive puede gestionar hasta sus pagos recurrentes, que esto es algo que los comercios pues definitivamente están buscando a la hora de vender. Cómo poder recibir esos cobros de esos clientes de manera eficiente, fácil, sin fricción. Hablemos un poquito de cómo se ve el escenario a nivel del comercio electrónico para poder identificar esos personajes que interactúan en este ecosistema. Pues definitivamente está el cliente, luego tienes el banco adquiriente que es el banco donde te da el servicio y es el banco donde el comercio tiene su cuenta, donde el comercio va a recibir esas liquidaciones de los pagos que le hacen sus clientes. Y luego tienes el otro lado de la moneda que es el banco emisor, que es básicamente el banco que emite una tarjeta a un cliente y ese cliente entra a la página web o al dispositivo móvil y hace una compra. Esa liquidación entra a la cuenta del comercio. Todo esto está vinculado a través de una pasarela de pago o una plataforma de pago que obviamente mientras más tecnología y más aplicaciones podamos inyectarle, pues definitivamente esto más amigable va a ser. Esa plataforma está conectada a la parte web, a la tienda web y también puede ser móvil y al final todo este engranaje va completamente vinculado con el mercadeo digital, que hoy no vamos a hablar mucho de eso, y la parte logística, la cadena de suministro de estos productos. Así se ve el comercio electrónico. Entonces aquí la gran pregunta es, ¿cómo nosotros a nivel de banco y a nivel de comercio, porque los bancos tenemos que acompañar a los comercios para que optimicen sus canales de ventas en línea, pero no nada más optimicen la venta, sino que optimicen la parte de seguridad? Hoy vamos a estar enfocándonos mucho en la parte de la ciberseguridad y cómo podemos proteger a esos comercios. Y entramos ya en materia. Pues básicamente los comercios, y esto es un pantallazo de lo que deberían de tener al momento de empezar a vender en línea. Definitivamente tienen que tener una página que despliegue todos los productos, tienen que tener certificado de seguridad, el logo del negocio es sumamente importante, y no nada más el logo del negocio en la página web, sino el logo del negocio también en los estados de cuenta. Cuando ese cliente te compra, ¿qué puede identificar a quién está comprando? ¿Cómo lo está comprando? Esto, además, debemos de identificar el nombre de la compañía. En la parte de abajo de la pantalla se debe identificar el nombre de la compañía. Debemos de poner en qué monedas están vendiendo estos productos, porque a veces las páginas web están segmentadas para diversos mercados, y estos mercados todos tienen monedas distintas y nichos distintos. Entonces las páginas tienen que estar completamente detalladas a nivel de sus. de sus detalles en el sentido de la moneda que se compre, los productos que se vendan en los mercados específicos, y nunca dejar a un lado la parte de los términos y condiciones. O sea, los términos y condiciones de una página web tienen que ser amplios. Tenemos que identificar cuáles son las políticas de devoluciones, cuáles son las políticas de privacidad. Si esos comercios, esos clientes que nos van a comprar, tienen algún tipo de tiempo de regresar el producto que nos compraron. Toda la parte de las políticas de los cookies. Entonces tenemos que tener bien detallado a nivel de comercio las condiciones del juego, como quien dice, para que no hayan al final malos entendidos entre el cliente. Recuerden que un cliente que no está satisfecho con su compra definitivamente va a proceder a devolver ese producto que compró. Y lo último que queremos nosotros como comercio es definitivamente eso, que el cliente no se sienta bien atendido o que tenga una mala experiencia, porque en el momento que esto pase, ese cliente no te va a volver a comprar. Entonces vamos a seguir detallando qué otras cosas deberían de tener la página web para que cumpla con los requisitos. Pues definitivamente tiene que tener los logos de, por ejemplo, las marcas, las tarjetas que ustedes vayan a estar aceptando los medios de pago. Hoy día a nivel regional estamos viendo la aceptación de diversos medios de pago. Estamos viendo todo el tema de las tarjetas, pero también se ha visto impactado de manera significativa cómo se han agregado a toda la parte de la pasarela de pagos diversas maneras de transferir dinero de un lado al otro, ya sea entre clientes, entre bancos y todo este tipo de pagos. Luego de ello, y no menos importante, el cliente tiene que aceptar que cumple esos términos y condiciones, que está de acuerdo con recibir la mercancía en la manera como se estipula en la página, en los tiempos como se estipula la página, y también que está de acuerdo en que va a devolver la mercancía en tiempos específicos. Hay comercios que simplemente no aceptan devoluciones. Entonces todo esto tiene que estar bien detallado para que no hagan malos entendidos y también para que esos clientes puedan volver a regresar a comprar en su página web. Otra de las cosas que nosotros queremos hoy día hablarles a los comercios es sobre cómo ellos deben de estar monitoreando toda la parte de las transacciones. Entonces vamos a dar un paso un poquito atrás. Una vez que el comercio ya tiene habilitada su página, que ya se pudo establecer las reglas del web, como quien dice, con los términos y condiciones, con los productos que se van a vender. Entonces ahora el comercio tiene que tener, desde la perspectiva de seguridad, el comercio debe tener unas ciertas herramientas que lo ayuden a monitorear ese cliente que le compra en línea. Por ejemplo, transacciones que sean recurrentes con el mismo número de cuenta. Eso tiene que ser un llamado de atención al comercio. Envíos de pagos desde una sola dirección. También debería ser un llamado al comercio. ¿Qué tiene que hacer el comercio? Una vez que el comercio tiene implementada toda la parte del look and feel, como quien dice, los términos y condiciones, entonces debe de acercarse ya sea a su banco o a su proveedor o revisar si existen aplicaciones que él pueda inyectar o conectar desde su página web hacia reglas de seguridad. Y aquí es donde empieza la parte interesante del comercio electrónico y la parte del monitoreo de las transacciones. Porque si bien es cierto, vender en línea suena muy bien y tienes una escalable, sostenible, puedes vender a nivel global, regional. Pero entonces, ¿cómo te cubres? ¿Cómo evitas recibir tarjetas fraudulentas, clientes fraudulentos? Entonces, recuerden que cuando ustedes están vendiendo en línea no ven a ese cliente, solo ven una tarjeta o un medio de pago. No lo pueden identificar. Entonces, hay que permear y blindar la página web con herramientas de seguridad para evitar precisamente esto, toda la parte de ciberseguridad, que pueda dañarnos esa experiencia y no nada más dañar, sino poner en riesgo el comercio completamente. Entonces, en el momento que se identifiquen transacciones múltiples con IPs similares, direcciones similares, múltiples transacciones en una sola tarjeta en un periodo de tiempo muy corto, y esto lo estamos viendo bastante, el ciberataque, en donde entran robots que se conectan a las páginas web y empiezan a mandar data de transacciones solamente que consiguen declinarse para ver qué tarjetas pueden conseguir tener esa aprobación. Entonces, ustedes como comercio tienen que tener herramientas que eviten esto, que en el momento de recibir, nosotros, por ejemplo, sugerimos que en el momento de recibir más de 15 transacciones con esta mecánica, el sistema automáticamente bloquee todas las transacciones que siguen adelante. También múltiples transacciones en una tarjeta con una sola dirección de facturación, pero múltiples direcciones en vivo. Esto tiene que ser un llamo de atención automático. En el momento que ustedes como comercio reciben este tipo de tarjetas para hacer este tipo de compras, tiene que haber o una declinación, o también estamos viendo que hay sistemas que te permiten no declinar la transacción enseguida, sino que te permiten revisar esa transacción y poder contactar a ese cliente y definir ustedes al final si quieren aceptar o no la compra. Pero todos estos cuatro puntos que he mencionado en este momento, que aún parecen ser iguales y la metodología es muy parecida, son escenarios distintos. Escenarios distintos que puedes tener mismos IPs, mismos, por ejemplo, montos transaccionales, mismas tarjetas, pero con diferentes direcciones de envío. Todo esto son ya llamados de atención que el sistema automáticamente debería de bloquear. Importantísimo tener sistemas automáticos que bloqueen este tipo de transacciones, que nos alerten y que hagan al comercio hacer esa diligencia a ese cliente que les está comprando. Y aquí les voy a compartir un poco de ejemplos de lo que hemos estado viendo en la región. Y no en la región, esto es un tema global, que son modalidades de ciberataques que definitivamente lo que hacen es que ponen en riesgo un poco el ecosistema del comercio electrónico, porque si bien suena bien, suena muy bonito vender en línea a través de una página o un dispositivo móvil y cómo capitalizamos esto a nivel de mercadeo digital y con una cadena de suministro y la logística de última milla y que el cliente pueda descargar todo en tiempos rápidos y que sea una experiencia amigable. Todo esto se puede dañar automáticamente en el momento en que la página es vulnerada atrás de ciberataques. Entonces, lo que tenemos que nosotros como banco acompañar esos comercios o pasarelas de pago, acompañar esos comercios y decirle, mira, estas son las reglas que deberías de preestablecer antes de empezar a vender en línea. ¿Qué pasa? Hoy día lo que estamos viendo es que hay una masificación de ventas en línea. Entonces, cualquiera puede entrar. De hecho, estamos viendo que pasarelas son... La manera de armar una página web es gratuita. Hay un sinnúmero de pasarelas que puedes conectar y la verdad es que la accesibilidad es muy sencilla. Entonces, así mismo como se va creando esa democratización de los accesos y que cualquiera puede vender en línea, así mismo se van preparando y segmentando esas mafias de defraudadores que encuentran esas vulnerabilidades en los diferentes comercios en línea que estamos viendo. Entonces, las herramientas de seguridad son fundamentales al momento de entrar al comercio electrónico. Así mismo como entras con el mercadeo digital y la capacidad de inversión que vas a tener en ese mercadeo digital y en la parte de logística, si vas a hacer entregas de última milla y has hecho ciertas inversiones para hacer conexiones automáticas a tu página web, así mismo tienes que tener identificado todo el tema de la ciberseguridad. ¿Qué herramientas vamos a utilizar? Yo quería compartirles un poco de las herramientas que nosotros promovemos a nivel de comercio electrónico y que hemos estado desarrollando, por ejemplo, en Panamá para precisamente esto, ¿no? Evitar toda la parte de vulnerabilidades transaccionales dentro de las páginas web. Entonces, antes de hacer recomendaciones de páginas, vamos a conversar un poquito sobre qué hacer cuando tienes casos sospechosos en tu página web. Bueno, básicamente hay transacciones que, hay herramientas de monitoreo que te permiten identificar esas compras y pararlas para que tú puedas tener esa conversación con esos clientes y contactarlos. Entonces, debes de contactar a esos clientes, pedir información adicional, validar, por ejemplo, en el caso de los bancos, de las tarjetas que tienen, por ejemplo, BINs, los BINs son los seis primeros dígitos de una tarjeta, validar de dónde provienen esas tarjetas. Si la persona que te está comprando, que te pone que la dirección de envío es un país y la tarjeta viene de otro, eso también ya sería algo de suficacia. O sea, pedir fotos de las partes y eso ya es cuando tienes una conversación frontal con el cliente, ¿no? Cuando lo identificas y puedes conversar con él. Confirmar con el cliente si en efecto ha hecho ese pedido, su dirección de envío, su dirección de facturación, deben de coincidir usualmente. No sé que sea un regalo o algo que alguien está haciendo, pero lo normal es que la persona que te está comprando en una página web a donde le vas a facturar debe coincidir a donde le vas a enviar la mercancía. Esto, obtener con el cliente la dirección exacta de entrega, de compra. Esto es fundamental. ¿Dónde te voy a entregar esa mercancía? Estas direcciones ambiguas que estamos viendo, por ejemplo, que ponen direcciones muy abiertas, sin apartamentos, sin número de casa, sin teléfono, sino simplemente direcciones abiertas. Esto definitivamente es algo que levanta banderas y genera sospechas y se debería de esto, de enseguida parar para poder revisar qué está ocurriendo con esa transacción. Vamos a hablar un poquito de las herramientas de apoyo de, bueno, tanto dice Mastercard que es la herramienta de 3D Secure, en donde nosotros, a nivel de Credit Core, hemos implementado el 3DS, la versión 2.0. Esta versión es mucho más amigable, mucho más simple de instalar también, en donde lo que permite al cliente no ser redirigido a ningún lado, sino que en el mismo sitio del comercio puede validar esa transacción. Y lo que permiten estas herramientas es básicamente evitar el fraude. Esto, con esta autenticación que existe en el centro, entre el banco, el banco emisor, el banco adquirente y la pasarela de pago, básicamente se identifica ese cliente, podemos saber quién es y la transacción puede fluir de manera sencilla. Entonces, una de las cosas que tenemos que promover a nivel regional es que, y es interesante, porque la pandemia lo que nos ayudó es a democratizar el acceso para que los comercios electrónicos puedan ingresar a esta plataforma de ventas en línea. Pero además, ahora que ya pueden ingresar, porque ya a nivel de tecnología, pues obviamente se abrieron todos estos canales, entonces ahora el juego se reinventa, porque lo que tenemos que hacer es optimizar cómo estos comercios venden en línea. Y una de las maneras de optimizar cómo venden no es precisamente a nivel de mercadeo digital o de logística, es precisamente cómo pueden ellos implementar herramientas de seguridad antifraude para poder esto, que no sean vulnerados. Y hago un espacio en esta conversación con ustedes porque para nosotros es sumamente importante de que acompañemos a esos comercios, de que los comercios tengan sus herramientas de seguridad puestas, porque en el momento que un comercio es vulnerado y es atacado a nivel de ciberataques, a nivel de fraudes masivos, las repercusiones económicas son grandes. Entonces lo que queremos hacer es acompañar a esos pequeños, a los pymes o a las corporaciones que entran en el huevo de e-commerce para que puedan desestimar estos acontecimientos, que no lleguen a ser vulnerados a nivel de ciberseguridad y mucho menos que vayan a recibir fraudes que ocasionen definitivamente temas económicos grandes que al final no van a poder solventarse por ellos mismos. Entonces, es importantísimo que los comercios puedan implementar herramientas de seguridad. Aquí les traen un par de ejemplos de estos tipos de herramientas que nosotros estamos viendo que son sencillas, que se pueden ingresar a nivel de comercio electrónico. Por ejemplo, el Fraud Filter y estas las vemos en plataformas con conexiones como Authorize, con conexiones con Shopify, que son plataformas que se pueden utilizar a nivel regional. Bueno, nosotros aquí en Panamá las utilizamos y las promovemos. ¿Cómo funcionan? Estas plataformas básicamente normalmente se instalan dentro de la página web o dentro del canal del dispositivo móvil. Existe un algoritmo porque una vez que tú instalas estas herramientas lo que compete es que la tienda en línea empiece a generar ventas y pueda identificar, por ejemplo, cuál es la jurisdicción donde vende, cuál es la masa de tarjetas de dónde les compra. Entonces, se van generando reglas o algoritmos que aquí entra mucho el tema de la tecnología y hay mucha data en el medio. Esa data que no nada más te sirve para mercadear y para identificar quiénes son buenos clientes y a qué hora te compran, sino que esa data para identificar estos son los clientes que te están comprando en estas direcciones, en estas biografías. Y precisamente se va a ir completando con data el algoritmo de filtro de riesgo. O sea, ese filtro de riesgo o de antifraude no se instala y no enseguida puede empezar a trabajar a su 100%, sino que hay que darle tiempo para que calibre, para que reciba ventas, para que pueda ser inyectado de información o de data. Y una vez tiene esta data, entonces, y normalmente lo que nosotros decimos es que el algoritmo va a tomar un tiempo en poder ser esto amigable a nivel de comercio, porque tú necesitas ese aliado interno que te vaya diciendo si esta transacción honrala, esta no, automáticamente. Definitivamente, cada vez que vienen intentos de fraude o falsos positivos, como nosotros les comentamos, que es básicamente ventas que son reales, pero que de alguna manera el sistema no lee como si fueran reales, sino que, por ejemplo, utilizan un mismo IP, esto lo vemos muy claro en aplicaciones. Las aplicaciones tienen un IP dinámico, entonces, cuando tú empiezas a segmentar o filtrar o poner algún tipo de reglas que impidan ventas desde esta perspectiva, ya sea IP, mismas transacciones, etcétera, tarjetas que se van cobrando en tiempos cortos, todo esto son filtros que al final del día pueden o prevenir hacer el tema de falsos positivos, o sea, evitar pasar transacciones que al final del día son transacciones legítimas. Entonces, es un poco interesante en el sentido de que tienes estas dos aristas del lado de, bueno, quiero vender, quiero optimizar, quiero que mi cliente tenga una experiencia digital plena, sencilla, favorable, pero del otro lado tienes la otra arista que es este cliente que me está comprando me quiere hacer un fraude, lo conozco, esto me va a hacer una repercusión económica, entonces, hay que tener como ese balance a nivel de comercio electrónico y poder identificar claramente esto que les estoy explicando, o sea, tener estas herramientas de seguridad incluidas dentro de la página web y que al final del día haiga una interacción entre el algoritmo de riesgo que se le está inyectando a la página web y las ventas con el fin de poder esto, optimizar todas las ventas, ¿no? Es de suma importancia que el comercio confeccione una matriz de riesgo y que ponga límites transaccionales que desea confirmar y esto es lo más sensitivo y lo más importante, esto, aquí a nivel de conclusiones lo que nosotros podemos identificar es lo siguiente, nos tenemos que separar a ese comercio, a ese tipo de negocio, ya sea atrás de tu dispositivo, o sea, el modelo de negocio que vas a utilizar, dispositivo móvil o web, tenemos que identificar qué herramientas vamos a utilizar a nivel de mercadeo digital, cuáles son las estrategias puntuales, focalizadas, que se van a utilizar para poder vender el niño, una vez ya diseñado el mercado digital, sabiendo bien cuáles son los mercados potenciales, los tipos de productos que vas a vender, conectarlos con una buena plataforma de logística para que ese cliente reciba ese producto de última vía en un momento ideal, sin fricción como lo he venido repitiendo, pero además de eso, ahora tenemos que agregarle a este ecosistema toda la parte de la ciberseguridad, o sea, que tenemos que hacer como comercio, así mismo como hicimos las estrategias de mercadeo digital, el comercio debe de hacer estrategias de ciberseguridad, debe confeccionar una matriz, debe poder identificar, por ejemplo, si su mercadeo digital va dirigido a un nicho específico de clientes, ese mismo nicho de clientes es el que tú tienes que tener en tu matriz de riesgo y decir estos son los clientes que voy a aceptar y hasta estos son los riesgos que puedo yo como comercio definir a nivel de transacciones porque si bien es cierto a mayor riesgo mayor ganancia pero a nivel de comercio electrónico el riesgo es inminente porque la tecnología lo que nos está dando es acceso a poder obviamente democratizar y que cualquiera puede entrar y así mismo como cualquiera puede entrar a tu tienda entonces tú tienes que identificar quién está entrando en esa tienda que no te vaya a robar y la única manera de hacerlo es poniendo estas herramientas con estos filtros y voy a delimitar rápidamente algunos filtros que nosotros sugerimos y que tenemos en nuestra matriz básicamente riesgos como por ejemplo filtros como por ejemplo cuál es la región geográfica que ese cliente te está comprando cuáles son si los pines de donde los bancos de donde son las tarjetas emitidas ese cliente te está comprando también se puede delimitar la dirección de IP también se puede delimitar por ejemplo si una tarjeta te compra más de 5 veces en el mismo día eso es una alerta si esa tarjeta te compra no la cantidad de veces pero los montos que te está comprando esa tarjeta el etiquete de precio promedio que tú estás vendiendo versus el valor que te está comprando esa tarjeta también eso tiene que ser una alerta y importante inicialmente esas alertas deberían de ser pasadas a una consola donde puedas tú revisar y poder hacer ese contacto que hablamos anteriormente con ese cliente y completar ese algoritmo esa inteligencia artificial del sistema y decir ah mira este cliente es un cliente legítimo me está comprando de buena fe y lo metes en una base de datos positiva todo lo demás que no esté dentro de tus filtros y que definitivamente no lo quieran honrar entonces debe pasar a esta base de datos negativa bueno en el día de hoy creo que les he dado un pantallazo sobre el tema de la ciberseguridad del comercio electrónico y espero que puedan utilizar estas reglas aplicarlas y esto honrar que el ecosistema de pagos en línea pues vaya creciendo de manera sostenible y escanable a nivel regional muchísimas gracias por su atención el día de hoy de manera que el ecosistema si el ecosistema la ciberseguridad